Inti Amaru y que además han sido pues ganadoras de las becas de creación teatral del Ministerio de Cultura en el 2021. Así que hoy vamos a estar hablando con William Quiroz que ya nos acompaña por supuesto para hablarnos de esta maravilla. William, muy buenas noches y bienvenido. Hola Paula, buenas noches a ti y a todos los compañeros de la UD 90.4 de FEM Estéreo y a los oyentes que ya 20 años han venido siguiendo a la emisora. Sí, ya 21 años. Ya 21, sí, ya eso te iba a decir, ya 21. Bueno, hablemos, yo al principio me perdí, quiero decirte William, porque claro, empecé a leer, digamos, la reseña que me enviaste y hablaba de la trilogía teatral El Desquite de los Ancestros, pero dentro de esta trilogía pues nos encontramos que hay unas particulares obras, cada una con un tema muy interesante. Entonces me gustaría que nos contaras primero, pues cómo fue esa producción, ese trabajo de investigación para llegar a estas tres maravillas. Gracias, Paula. El proceso de creación y investigación duró más o menos cuatro meses, fue apoyado por el Ministerio de Cultura y estuvimos haciendo una investigación antropológica, relacionándola un poco con, un poco no, con el teatro y con las comunidades indígenas muiscas y yalcones, porque una de las obras habla de los chipchas, pero digamos que esta comunidad chipcha se pueden identificar de de elementos chipchas quizá en las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta o en las comunidades Ugua, pero el chipcha, digamos, identificarlo de manera directa en este tiempo es un poco complejo. Entonces hicimos esa investigación y con los actores trabajamos fuertemente cuatro meses, montamos las tres obras, creamos escenografía de vestuario y bueno, ya mañana para que vayan a verlas, arranca mañana, pasado mañana y el sábado. El objetivo lógicamente que es presentarnos teatro, pero también de alguna manera tiene que ver con el fortalecimiento del movimiento indígena en Colombia y me gustaría conocer un poco William sobre esa participación precisamente de la comunidad indígena, ¿cómo fue ese relacionamiento para que se diera digamos parte dentro de las obras y pues para que se vieran muy bien representadas por los actores que interpretan cada una de ellas? Sí, es fundamental y digamos que de manera trascendente están en las tres obras, desde el inicio del texto que es una dramaturgia, son tres obras, una es de la primera y la segunda son de un dramaturgo que se llama Fernando González Cajiao y él se basó en las investigaciones que hacían sobre las comunidades muiscas, entonces digamos la oralidad, la cerámica, el templo del sol en Sogamoso, los puntos o los territorios muiscas que han sido importantes y han sido estudiados por antropólogos, el poeta, el dramaturgo logra reunirlos en una en una puesta en escena dramática o en una dramaturgia, sí, y de allí la tomamos. Con respecto a la tercera obra que es del pueblo Yalcón, que es la Gaitana o Huaytipán, está desde la dramaturgia y desde el acompañamiento del CRU, el Consejo Regional Indígena del Huila, con la gobernadora del Consejo en Timaná, con la cual hemos estado en contacto constantemente, y con el cabildo indígena muiscas de Suba y también el cabildo mayor muiscas de Centro Oriente de acá de Bogotá y de y se me parece, se me llama de Boyacá, de un municipio de Boyacá que en este momento es Fúquene. Entonces con ellos hemos estado haciendo toda la investigación, también digamos los permisos porque pues digamos hay como una serie de respeto hacia la comunidad para tocar estos temas y aún estamos todavía en contacto con ellos para que puedan ver la obra y poderla circular por los diferentes territorios. Es muy importante, o ha sido muy importante identificar la necesidad de la lengua, de que el actor, porque los actores de la obra son actores egresados de la Universidad Distrital y de la Universidad Pedagógica de la Facultad de Artes, ASAP, y también de la Escuela Charlotte. Son más o menos 19 artistas, 20 artistas, 21 artistas con un equipo de músicos, la comunidad Sicuri de Usme y Héctor Parra, que es un gran músico y un gran digamos investigador musical, etnólogo también de aquí de Bogotá que hace parte del caballito del maizal. Entonces la comunidad está constantemente ligada, estas obras se hacen para circular allá y eso, eso es, vamos a relacionar, digamos, al actor de teatro bogotano, egresado de estas academias de las facultades como la SAP, de la pedagógica, para entrar con él a dialogar en la escena y visibilizar al indígena en el teatro, en estas tres obras. Déjame saludar a Angie Tatiana Hernández, que es directora de la Fundación Artística y Cultural Intiamaru, que se encuentra contigo, ¿cierto? Sí, Paula, hola, buenas noches, un gusto saludarte a ti y a todos los radioescuchas de la UD. Angie, qué placer tenerte también con nosotros y bueno, sabes que me gustaría que nos contaras un poco más sobre la Fundación Artística y Cultural Intiamaru. El año pasado hablamos con ustedes también sobre un trabajo bellísimo que hicieron, pero me gustaría que nos recordaras un poco más acerca de esa misión que tiene la Fundación. Bueno, la Fundación Artística y Cultural Intiamaru nace desde hace diez años como manera, de manera, pues digamos, independiente, como un colectivo de teatro y tres años después nos constituimos legalmente, poniéndonos pues el nombre de fundación y llevamos diez años en la exploración, investigación, creación de obras con contenido indígena y afrocolombiano que nos ha ayudado, digamos, a encontrar una identidad como colombianos, pues digamos, a escudriñar todas estas, digamos, raíces que a veces desconocemos o que olvidamos o que ignoramos y que, digamos, con Intiamaru hemos pues comenzado a tejer y a recordar un poco quiénes somos, de dónde venimos y pues digamos que esa ha sido como la búsqueda de nosotros durante estos diez años, pues ya tenemos varios montajes escénicos que han circulado por resguardos indígenas, por territorios indígenas de nuestro país y afrocolombianos también y bueno, pues ahora digamos que con la felicidad de estrenar nuestra primera trilogía de teatro indígena, el desquite de los ancestros que nos llena de mucha, mucha alegría porque pues ha sido un reto gigante poder poner en escena estas tres apuestas y estas tres puestas en escena que nos parecen de mucha importancia para el contenido teatral de nuestra ciudad y pues de nuestro país. Angie, estás actuando en las tres, bueno, en las tres obras y además de eso haces parte de la dirección también de la producción, es impresionante todos los roles que tienes en las tres obras, pero quiero preguntarte particularmente sobre esa personificación que haces en cada una de ellas, lógicamente que el actor tiene digamos esa habilidad y esa capacidad de salirse de un personaje y entrar en otro, pero me gustaría que nos contaras un poco cómo ha sido ese proceso para interpretar e intervenir en cada una de las obras. pues ha sido muy interesante sobre todo para mi carrera profesional porque digamos que abortar este tipo de contenido no es fácil gracias a nuestra educación porque pues yo soy egresada de la SAP y allí digamos que toda la educación se basa en la occidentalización y volver a la raíz, volver a reconocer pues ha sido complejo, entonces pues gracias a la investigación que hemos hecho con los tres equipos siento que nos ha ayudado un montón para construir estos personajes a partir de la gestualidad, del texto, de la palabra, de esta lengua madre de la que hablaba ahorita William, de cómo se ven también nuestros indígenas, cómo caminan, bueno una exploración a partir de lo corporal, lo vocal, que es muy 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 enriquecedor y muy interesante no sólo para mí sino para todo el equipo que nos acompaña porque también digamos a partir de la vivencia como de ir a los territorios por ejemplo estuvimos en Timaná y ha sido pues muy gratificante poder contrastar todas estas experiencias y todos estos relatos que nosotros llevamos desde acá con la comunidad allá no porque ellos tienen los relatos muy vivos y pues eso digamos para uno como como actor pues es demasiado interesante porque es lo que le ayuda a componer sus personajes con una filigrana, obviamente siento que uno nunca deja de aprender y de componer como que a veces salen cosas en funciones o en ensayos que uno nunca había encontrado y pues seguimos seguimos en ese juego y en esa búsqueda entonces pues sí un reto gigante hacer tantos personajes en esta trilogía pero pues muy agradecida con el teatro y pues con el ministerio también que nos dio esta oportunidad de poner en escena estas tres obras. William ahora sí hablemos particularmente de cada obra yo tengo creo que se repitió el nombre en la segunda obra o no sé si se llamen igual a Tavi o la última profecía de los chipsias es la primera obra la segunda obra me figura con el mismo nombre y no sé si tal vez tuvimos un problema de digitación ahí pero la última obra que tengo la tercera obra es Guaitipán o la Gaitana entonces por favor recuérdanos los nombres de las obras y bueno si nos puedes regalar una reseña muy pequeña de cada una sería fantástico además tengo otra curiosidad las obras tienen una edad sugerida de mayores de 12 años ¿por qué? Bueno las obras entonces son tres obras son tres obras la primera se llama Tavi o la última profecía de los chipchas bueno hay un mito sobre el origen del oro en el territorio chipcha entonces esta obra nos cuenta cuál es el mito del origen del oro alrededor de una pelea que hay entre Chía que es la luna y Suá que es el sol dos digamos por decirlo así religiones que estaban antes de la llegada de Colón eh preponderaba digamos el culto al sol pero antes nosotros éramos pueblos de agua de lagunas de noche de luna entonces eh eh como que estamos en esa transición de ese tiempo y se se narra el el mito de de cómo se creó el oro o cómo nació el oro en el territorio chipcha el dorado y la segunda obra es Popono los sueños de Tisque Susa Tisque Susa es el último cipa de de este territorio que hoy llamamos Cundinamarca y bueno eh Tisque Susa tiene sueños tiene pesadillas y solo un brujo solo un sabio un chamán llamado Popono un chamán muisca de Huaque eh puede adivinarle sus sueños y esa es la obra entonces vamos a ver qué es lo que soñó Tisque Susa y cuáles son sus pesadillas y la tercera es un un grito de dignidad que es la gaitana la lucha de de Huaytipán eh esta indígena que mata y enseguece o enloquece a Pedro de Añasco interpretado por Danilo Castelllanco y enloquece a Pedro de Añasco porque él quemó a su hijo Timanco justamente en lo que se conoce como Timaná entonces ella logra reunir todos los pueblos indígenas andaquíes pijaos y halcones y atacar a Pedro de Añasco para digamos eh sí hacer digamos su pasional venganza porque igual es un tema de pasiones humanas no son las pasiones humanas puestas digamos eh como lo pone el dramaturgo en en los contextos indígenas eh para doce años porque pues es una recomendación de digamos eh con relación de pronto a la lectura del texto cierto y a la dramaturgia la obra está abierta digamos para todo público no es que escenas fuertes ni nada es una trilogía que está abierta para todo público pero pues se recomienda de pronto que no vayan niños menores de cinco porque por el tema de la atención si ya cada vez se están sectorizando un poco más los públicos primera infancia hay unas obras digamos de carácter infantil y estas pues que son también como para entre infancia adolescencia juventud y público adulto para poder también eh disfrutar un poco más digamos de la obra y de la del foro que hacemos también al final de la obra es fantástico que que también se haga una reflexión sobre al final de la obra y bueno esto es ideal eh la obra las obras se van a presentar en las salas secuizano de la corporación colombiana de teatro a partir de mañana es marce mar marzo tres eh marzo cuatro y marzo cinco o sea tenemos todos estos días para poder acercarnos a las salas secuizano a las siete y media y poder disfrutar de las obras así que me gustaría que ustedes por favor hicieran la invitación para que el público se anime a ir a ver el desquite de los ancestros bueno pues una invitación muy muy especial a todos los oyentes de la UD para que asistan este jueves viernes y sábado a la corporación colombiana de teatro a las siete y media estaremos dando inicio a nuestra trilogía de teatro indígena el desquite de los ancestros con tres obras maravillosas que van a enriquecer mucho el contenido y y el y el saber quiénes somos eh por qué estamos en este territorio y la importancia de nuestro territorio para todos nosotros entonces la invitación está muy abierta recuerden que pueden adquirir sus boletas en el teatro en la taquilla del teatro o por la página de la corporación colombiana de teatro secuizano muchas gracias un saludo a todos los actores que nos siguen hoy y que vayan a teatro las personas que desean les gusta el indigenismo el teatro el arte los esperamos este fin de semana con una trilogía que llegó aquí a bogotá gracias angie y gracias william por estar acá en la UD estéreo y bueno bienvenido siempre a ti paula a ti andrés un saludo muchas gracias y que un instalador gracias muchas gracias por apoyar el teatro